Música Nosotros esta tarde queremos traer a nuestro corazón esta palabra del Señor que nos está buscando para ser soldados de Cristo, para ser discípulos de Jesucristo, para llevar el Evangelio a toda criatura, para llevar las buenas nuevas a todo aquel que recibe al Señor como su Salvador personal. ¿Cuántos conocen a D. L. Moody? Un pastor muy famoso que realmente inspira generaciones. Y él, en una de sus frases famosas, dijo, En la Iglesia es mejor poner a 10 hombres a trabajar que tratar de hacer el trabajo de 10 hombres. En la Iglesia necesitamos muchos soldados de Cristo, pero también necesitamos muchos siervos de Dios, muchos trabajadores y diáconos, como estudiamos en el capítulo 6 del Libro de los Hechos. Porque en el principio del capítulo 6 del versículo 6, vemos cómo fueron los primeros diáconos de la Iglesia los que fueron nombrados para servir al pueblo de Dios y para poder ayudar al ministerio, especialmente al ministerio pastoral, a dedicarse solamente al estudio de la palabra y la predicación y la enseñanza mientras estos diáconos estaban sirviendo a las mesas, sirviéndose a las viudas y a los huérfanos también. Sí, nosotros tenemos que buscar estos tipos de diáconos hoy en nuestra Iglesia, en nuestro ministerio hispano, que recién están haciendo el primer añito que hemos celebrado la semana pasada. Recién estamos aprendiendo a caminar con el Señor juntos. Y ahora es tiempo de buscar a los líderes, de buscar a los siervos, de buscar a los diáconos que para el próximo año 2020 van a servir ya como mujeres en nuestra Iglesia después de haber sido entrenados y discipulados a través de nuestro ministerio hispano. Es interesante que la palabra Estefan, que es el nombre de uno de los diáconos que sirvieron en la Iglesia y que es el personaje que vamos a hablar esta tarde, su nombre viene de una palabra griega que significa corona de vencedor, corona del vencedor. Y sí, en el griego la palabra corona está escrita en dos vocablos, que una es diadema y otra es estéfanos. Diadema significa corona real, pero estéfanos significa corona de vencedor. Y la palabra estéfanos es la raíz del nombre Estefan del diácono de la Iglesia y el nombre que estamos buscando esta tarde a través de la Iglesia. ¿Por qué? Necesitamos más Esteban en esta Iglesia y en todas las iglesias cristianas en el mundo. Ya no hay más hombres y diáconos como Esteban. Ya no hay más personas que, como él, su nombre significa corona de vencedor. Sí, una diadema se puede heredar, pero un estéfanos hay que ganárselo. Una diadema puede ser un regalo, una corona real que se hereda de una monarquía, pero necesitamos tener la corona de vencedor que Dios ha prometido allí en el libro de Apocalipsis capítulo 10 que los que son fieles hasta la muerte, hasta el final, ellos van a recibir el estéfanos. Ellos van a recibir la corona de vida. ¿Y cuántos quieren recibir este Estefano? ¿Cuántos quieren recibir esta corona de vida? No solamente en la eternidad, sino también aquí en la tierra mientras estamos sirviendo al Señor. Amén. Sí, nosotros estamos en esta hora dándole la gloria a Dios a través de nuestro ministerio hispano buscando a Estefan. Buscando a Esteban que es el representante de los diáconos en toda la Iglesia Universal. Dice el versículo 3 al 8 del capítulo 6 Esta es la introducción, esta es la presentación de Estefan en el libro de los hechos. Su nombre, como dije hace un momento, significa corona de vencedor. Pero vamos a hablar un poquito de él esta tarde y vamos a conocer y qué es lo que Dios nos quiere decir a nosotros a través de la vida de Estefan y a través de su muerte también. Pero yo quiero empezar primeramente con esta pregunta. ¿Usted cree en el Espíritu Santo? ¿Cree en el Espíritu Santo? Realmente usted cree en el Espíritu Santo. Póngalo realmente en su mente como una pregunta crucial y vital. Porque si usted cree en el Espíritu Santo, entonces usted ha recibido el Espíritu Santo. En el libro de los hechos, que vamos a estudiar más adelante, capítulo 19, el apóstol Pablo se encontró con creyentes también de Jesucristo. Pero él les preguntó, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay el Espíritu Santo. Yo les quiero hacer esta pregunta a ustedes y a los que nos están mirando por pantalla. Realmente ustedes creen en el Espíritu Santo. Tienen una relación con el Espíritu Santo. Sí, nosotros en la iglesia cristiana creemos en la Santa Trinidad. Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu. Muchos hablamos de Dios nuestro Padre, conocemos al Padre y oramos al Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y muchos conocemos a Jesucristo nuestro Salvador, el que ha muerto por nosotros en la cruz, el que dio su sangre entera por nuestra sanidad, por nuestra justicia, por nuestra adopción, por el pago de nuestro pecado. Sí, conocemos a Jesús. Pero ¿cuántos conocemos al Espíritu Santo? ¿Cuánto estamos en este momento interactuando con el Espíritu Santo? Si bien el Espíritu Santo es Dios, es una de las personas de la Trinidad, es distinto al Padre y es distinto al Hijo. Tiene su propio carácter. Pero sin embargo sigue siendo Dios y Dios sigue siendo uno. Pero todo esto es un misterio que nosotros solamente podremos entenderlo cuando lleguemos a la eternidad y veamos a Dios cara a cara. Sí, nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nuestra alma, dentro de nuestro espíritu, guiándonos, enseñando, redargulléndonos e instruyéndonos en justicia a través de su palabra. Pero nosotros, si no conocemos al Espíritu Santo, vamos a tener una vida de frustración espiritual. ¿Por qué? Porque no estamos siguiendo la guía de quien realmente es el único que en este momento está acompañándonos en todo lugar. El Padre está en el cielo, está controlando y gobernando todo lo diverso. Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero el Espíritu Santo está aquí con nosotros. ¡Aleluya! Jesucristo dijo, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí yo estaré. No Jesucristo en persona, sino el Espíritu de Jesucristo está con nosotros. Y por eso en el nombre de Jesucristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús está aquí. ¿Cuánto creen eso? Amén. ¿Sí? Y por eso que es vital nosotros conocer al Espíritu Santo y interactuar con el Espíritu Santo. Muchos de nosotros decimos en español, ¡ay, Diosito! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Padre! Pero muchos pocos dicen, Espíritu Santo, estoy hablando contigo. Muy pocos llaman al Espíritu de Dios por su nombre. ¿Sí? Y sin embargo, nosotros estamos en la presencia del Espíritu Santo mañana, tarde y noche. Es el Espíritu Santo que está aquí. Cuando Jesús prometió enviar al Espíritu Santo y que en su nombre el Padre iba a enviar al Espíritu Santo, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino y desde ese día está todavía con nosotros, con la iglesia, hasta el día del arrebatamiento. Sí, el Espíritu Santo estará siempre con nosotros y nos llevará en las nubes a la presencia de Dios mismo y estaremos con Él para siempre. Pero nosotros, si no conocemos al Espíritu Santo, no vamos a también poder buscar la llenura del Espíritu Santo. Ahora, si usted me ha dicho que se conoce o cree en el Espíritu Santo, déjeme hacerle otra pregunta. ¿Es usted lleno del Espíritu Santo? ¿Es usted lleno del Espíritu Santo? No estoy hablando sobre el bautismo del Espíritu Santo porque el bautismo del Espíritu Santo ocurre una sola vez cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. En ese momento recibimos al Espíritu Santo, somos bautizados por el Espíritu Santo. Pero de allí en adelante necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Yo estoy esta tarde muy sediento aquí delante de ustedes, si me permite, voy a tomar agua. Pero dicen los científicos que nuestro cuerpo está lleno de 70% de agua. ¿Sí? 70% de nuestro cuerpo está cubierto, está, perdón, mejor dicho, está lleno de agua. Y si nuestro cuerpo está lleno de agua, con 70% de nuestro cuerpo lleno de agua, ¿por qué nosotros necesitamos más agua? ¿Por qué estamos sedientos de agua? Si tenemos 70% de nuestro cuerpo lleno de agua. Y yo estoy sediente en esta hora, ¿me permiten una vez más? Muchas gracias. Necesito agua. Y así como necesito agua, necesito al Espíritu Santo. Aunque yo tenga el Espíritu Santo en mi corazón, aunque yo sea bautizado por el Espíritu Santo, mi espíritu tiene sed del Espíritu Santo en todo momento. Así como usted tiene sed cada hora, tenga su espíritu también sed del Espíritu Santo de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos tienen sed del Espíritu esta tarde? ¿Cuántos quieren recibir la unción y la llenura del Espíritu Santo esta tarde? ¿Amén? Y sí, para eso estamos aquí, para ser llenos del Espíritu Santo y para ser llenos de su poder y para poder salir a este mundo con el poder del Espíritu Santo para testificar en todo el mundo y hasta el fin de la tierra, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo dijo ahí en Efesios capítulo 5, versículo 18-19, no os embraguéis en vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Y esto de ser llenos del Espíritu Santo no es una sola vez. No es una vez al día, no es una vez a la semana, no es cada domingo que venimos a la iglesia, sino es constantemente. Esta palabra, sean llenos, está en presente, continuo. Así que cada día tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Por eso que es importante la llenura del Espíritu Santo para poder vivir la vida que Cristo gobierna en nuestro corazón y la vida victoriosa en la fe cada día de la semana. ¿Cuántos tienen esa vida victoriosa? ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo guiándolos y llenándolos en todo momento de su gloria para que puedan ustedes vivir la vida de servir al Señor, la vida de Estéfanos, la vida que tiene la corona de vencedor? Sí. Vamos a ver entonces, si yo no soy lleno del Espíritu Santo, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Alguno sabe cómo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Puede levantar la mano como señal? ¿Sí? Bueno, estamos aquí para aprender, no para juzgar. Así que esta tarde, si me permiten, yo quiero instruirle muy brevemente en pasos muy rápidos a cómo ser lleno del Espíritu Santo cada día. Y simplemente con usar los deditos de la mano, vamos a ver que para ser lleno del Espíritu Santo primero hay que arrepentirse. Como dice la Escritura en Hechos 2.38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que el primer paso que tenemos que hacer para poder ser lleno del Espíritu Santo es confesar nuestros pecados. No podemos querer ser lleno del Espíritu Santo cuando estamos con una conciencia pecaminosa. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Decir, Señor, perdóname mis pecados. Y cada mañana, aún si he soñado algo pecaminoso, yo quiero esta mañana levantarme para ser lleno de tu Espíritu cada día. Lo segundo que hay que hacer es ser obediente, obedecer a Dios. Hechos 5.32 dice, Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Dios da al Espíritu Santo a quienes le obedecen. Si usted tiene una conciencia tranquila de que usted ha confesado sus pecados delante de Dios y está obedeciendo al Señor en su palabra, entonces usted puede ser lleno del Espíritu Santo. Pero si usted está en rebeldía con el Señor, si usted no quiere obedecer lo que ha escuchado esta mañana a través de Bolsonaro o lo que ha leído en la Biblia en la tarde o lo que Dios le ha hablado a su conciencia mientras estaba orando, si usted no quiere obedecer a eso, no puede ser lleno del Espíritu Santo porque no puede un Espíritu estar en contra de la voluntad de Dios. Nuestro Espíritu, si está en contra de la voluntad de Dios, entonces estamos haciendo guerra contra Dios. Pero sin embargo, cuando somos guiados y controlados por el Espíritu Santo, hay paz y la llenura viene sobre nosotros. Lo tercero que hay que tener es fe. Si somos nosotros obedientes, entonces tenemos que tener fe. Dice Hechos 6, 5 Y eligieron a Esteban varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que Esteban era lleno del Espíritu Santo porque era una persona llena de fe. Era característico de que él era lleno del Espíritu Santo y lo reconocían como lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estaba lleno de fe. Si usted confiesa sus pecados, si es obediente al Señor, usted tiene la fe de hacer cosas grandes y maravillosas que Dios tiene para usted. ¿Cómo nosotros podemos tener la fe entonces? Bueno, el apóstol Pablo nos enseña más adelante en el libro de Romanos 10, 17 que la fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Y si usted necesita fe, escuche la Palabra de Dios, lea la Palabra de Dios, estudie la Palabra de Dios, memorice la Palabra de Dios y medite la Palabra de Dios y predique la Palabra de Dios. Entonces, usted va a ver cómo su fe va a crecer cada día de su vida. Número 4 Para poder ser llenos del Espíritu Santo tenemos que orar. Pasar en oración. No es que por defecto vamos a ser llenos del Espíritu Santo ¿Por qué? Bueno, porque ya tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón. No, hay que tener un anhelo, hay que tener un deseo, como dije, una sed del Espíritu Santo. Si usted tiene sed de agua, debe tener también sed del Espíritu de Dios, que es el agua viva. Y por eso que nosotros, si oramos constantemente, vamos a ser llenos del Espíritu Santo porque el Señor va a ver nuestra necesidad, nuestra sed de su Espíritu. Hechos 8, 15 dice, y oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Sí, nosotros podemos orar para que podamos recibir la llenura del Espíritu Santo. Si oramos para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos bautice, también tenemos que orar para que el Espíritu Santo nos llene cada día de nuestra vida. No tenemos que dejarlos simplemente al hecho que ya somos bautizados por el Espíritu para que por defecto seamos llenos de Él. No, hay que ir a la regadera espiritual. Hay que ir a esa jarra llena de agua del Espíritu para calmar esa sed espiritual que tenemos. Por último, número 5, hay que oír la Palabra de Dios. Oír la Palabra de Dios constantemente. Hechos 10, 44 dice, mientras aún hablaba Pedro esas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos ellos los que oían el discurso. Si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, escuche la Palabra de Dios. Hay muchas formas de escuchar la Palabra de Dios. A través de un sermón, a través de una radio, a través de una canción, a través de una lectura bíblica, a través de una consejería bíblica. Sí, Dios nos está hablando, pero principalmente a través de interactuar con su Palabra que es la Biblia. Si usted quiere escuchar la voz de Dios, escuche esa voz que le habla a su interior mientras usted hace un devocional o mientras participa en una lectura bíblica o hace una maratón de fe de la Biblia. En cualquier de esas formas hay que escuchar al Espíritu Santo. No es simplemente leer por leer, no es simplemente ay, que este versículo está muy bonito, que el pastor se dedicó mucho tiempo a ponerle esa figurita. No, se trata de escuchar la voz de Dios. Yo cada día en el Cacao, que es una red social, perdón, una red de telefónica aquí en Corea para los que no saben, estoy dando una lectura bíblica para los hermanos es para tener un devocional. Quiere decir que leemos la Biblia una, dos, tres veces y meditamos en ella y escuchamos la voz de Dios a través de esa palabra. Yo intencionalmente pongo uno o dos versículos allí o tres, a veces depende de lo que Dios me habla a mi corazón, de lo que la palabra está diciendo para nuestra congregación y para que otros también se ejerciten en meditar en esta palabra. Y por eso que cada vez que nosotros leemos la Biblia tenemos que buscar una palabra que Dios nos está hablando precisamente y a través de ella buscar la aplicación. Eso es lo que es oír la palabra de Dios. No solamente ser oídores sino hacedores de lo que escuchamos cada día. El fin no es simplemente oír sino obedecer, poner en práctica, orar sin cesar y tener esa fe que podamos nosotros vivir una vida santa y cada vez que caemos arrepentir nuestros pecados para poder experimentar la verdadera llenura del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Cuántos entienden entonces? Vamos a repetir mutuamente estas palabras que hemos visto esta tarde. Entonces, para ser llenos del Espíritu Santo primero hay que arrepentirse. Segundo, tercero, cuarto y quinto oír la palabra de Dios. Amén. Dios lo bendiga. Un fuerte aplauso para el Señor. Bueno, sí, ustedes dirán, uy, ¿se acabó el sermón? No, no se acabó el sermón. Recién estamos empezando. Yo quiero hablar esta tarde como les había prometido sobre Esteban, ¿sí? Buscando a Esteban o buscando a quien Dios quiere coronar. ¿Sí? Recuerden la palabra Estéfano significa corona de vencedor. Y Dios está buscando esta tarde aquí a ustedes que están presentes y a los que nos están viendo por pantalla a una persona como Esteban, una persona llena del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Esteban era un siervo. ¿Sí? Del versículo uno al siete del capítulo seis vemos que Esteban era un diácono. La palabra diáconos del griego, diáconos, significa distribución o de la palabra diaconeo, servir. Así que Esteban era un siervo. ¿Y cuántos son aquí siervos del Señor? ¿Sí? ¿Cuántos aquí están dispuestos y tienen ganas de servir al Señor? Esteban era lleno también del Espíritu Santo, dice la Escritura. Allí en el versículo tres dice que él era lleno de la sabiduría. Versículo cinco dice que era lleno de fe. Versículos ocho dice que él era lleno de poder. Entonces Esteban sin duda era un hombre lleno del Espíritu Santo. La palabra lleno en el griego significa controlado. En otras palabras, Esteban era una persona controlada por la sabiduría que viene de Dios, controlada por la fe que viene como un regalo de Dios, controlada por el poder del Espíritu Santo para ser testigos en toda Judea, Samaria y hasta lo último la tierra. Y ese mismo Espíritu, esa misma llenura está para hoy cada uno de nosotros recibirlas en el nombre de Jesús. En otras palabras, que si nosotros queremos ser llenos del Espíritu Santo, estamos pidiendo a Dios que él nos controle con su sabiduría, que él nos controle con esa fe que viene a través de la palabra de Dios, que él nos controle con su poder que transforma, que cambia nuestra vida. ¿Cuántos quieren cambiar su vida? Si usted quiere cambiar su vida, tiene que buscar ser lleno del Espíritu Santo. No puede cambiar su vida si no es lleno del Espíritu Santo. A veces yo peleo mucho con mi esposa y mi esposa dice nunca vas a cambiar y a veces yo le tomo la palabra y digo sí, tienes razón, yo nunca voy a cambiar y me pongo terco porque yo soy peruano y nosotros no cambiamos y somos bien machos. Pero a veces después de ya cuando se amanza las aguas, cuando pasa la tempestad, me pongo a reflexionar lo que ella me dice y me duele y le digo tienes razón, yo nunca voy a cambiar y no lo voy a poder hacer hasta que sea lleno del Espíritu Santo. Porque si bien es cierto, yo también, hace muchos años ya les he contado, era tomador, era fumador, era parrandero, todos los viernes, sábados estaban las fiestas. Pero fue cuando conocí al Señor Jesucristo y me llenó de su Espíritu Santo que dejé el alcohol, que dejé el cigarrillo, que dejé las fiestas y las amistades paganas para poder vivir una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Cómo fue ese milagro? Por la llenura del Espíritu Santo. Si usted quiere cambiar su vida, sea lleno del Espíritu Santo. Así que Dios nos habla a constantemente buscar la llenura del Espíritu Santo para poder ser transformados conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo para que el día que nosotros lleguemos al cielo y lo veamos cara a cara, como dice la promesa, seamos como Él es. Amén. Seamos como Él es. Número dos, Estefan era un testigo, ¿sí? No testigo de Jehová, por si acaso, era un testigo de Dios, ¿sí? Hechos 6, 8 al 18, dice Estefan, era un hombre controlado por el Espíritu, la fe, la sabiduría y el poder de Dios para llevar a las personas a Cristo. En otras palabras, el propósito de Estefan de ser lleno del Espíritu Santo era llevar más personas a Cristo, ¿sí? Estefan no solo servía a las mesas, como un diácono, como un siervo, él también ganaba a los perdidos y hacía milagros. No era para llenarse de gloria y de fama, sino su objetivo era predicar el Evangelio, traer una persona más para Cristo. ¿Usted realmente es un testigo del Señor? Yo estoy buscando cada semana que alguien traiga un testimonio de fe. Que cada semana alguien me diga, pasó, esta semana pasó algo extraordinario, algo que no me había pasado antes y cuando estaba leyendo la palabra, cuando escuché este versículo o cuando pasó esto, entonces pude experimentar que el Espíritu Santo me estaba guiando. Eso es lo que yo quiero escuchar cada semana. Personas llenas del Espíritu Santo con testimonio. ¿Para qué? Para que ese testimonio sirva para atraer más personas a Cristo. Tercer lugar, Estefan era un juez. Él actuó como, no solamente como testigo, sino también como juez. Hechos capítulo 7, versículo 1 al 53, vemos que Estefan, a través de su discurso, uno de los discursos más largos de la Biblia, el único discurso largo del Libro de los Hechos, segundo discurso del apóstol Pablo, pero este, uno de los más largos del Libro de los Hechos, empieza con la gloria de Dios y termina con la gloria de Dios. Estefan demuestra a través de las Escrituras que los judíos eran culpables de peores pecados de lo que estaban acusándole a él. ¿Sí? Ellos le acusaban a Estefan de quebrantar las tradiciones, de tratar de blasfemar sobre el Templo y sobre la ley y sobre Moisés. Sin embargo, ahora con este discurso, con este sermón, podríamos decirle, Estefan estaba acusando y estaba juzgando a los que le estaban condenando a Estefan en este juicio de los líderes de Jerusalén. Ellos, los judíos, malentendían sus propias raíces espirituales, versículo 1 al 8. Ellos pecaron porque rechazaron a los libertadores que Dios envió, en el versículo 9 al 36. Los judíos pecaron en desobedecer la ley, versículo 37 al 43. En el versículo 44 al 50 vemos que los judíos pecaron porque menospreciaron al Templo de Dios, poniendo ídolos allí en reemplazo del Dios Santo. En el versículo 51 al 53, los judíos pecaron porque resistieron obstinadamente a Dios y a su verdad, queriendo matar a Estefan. Sí, Dios está juzgando a su pueblo a través de su palabra. Sí, Dios no está juzgando todavía en el juicio final, pero está juzgando a cada uno en su conciencia y como dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 3, porque aquel que no viene a la luz ya es condenado a sí mismo porque habiendo conocido la verdad, la luz de la palabra de Dios, prefiere la oscuridad. Es uno mismo que se condena. Es la persona que escucha el Evangelio y no quiere aceptarlo y simplemente lo rechaza porque prefiere el pecado antes que la gloria de Dios. Estefan no solamente actuó como juez sino también fue un mártir. Fue el primer mártir de la historia de la iglesia. Capítulo 7, versículo 54, 60, dice la escritura, especialmente el versículo 25, pero Estefan, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esto, ¿qué significa para nosotros? ¿Y qué significaba para Estefan? Que él fue el primer mártir. Para Estefan, su muerte. Porque los judíos al escuchar este sermón, al escuchar que los estaban condenando a través de esta prédica, de este discurso, se llenaron de furor. Dice la escritura que sus dientes crujían de rabia y tomaron piedras para matar a Estefan. Mientras lo estaban apedreando, Estefan vio nuevamente la gloria de Dios y vio los cielos abiertos y vio a Jesucristo, como dice aquí la escritura, al Hijo del Hombre. Esta es la última vez que se le menciona a Jesucristo como el Hijo del Hombre, la visión que tenía Daniel en el Antiguo Testamento. Así que aquí Estefan, su muerte significó su coronación. Como su palabra de su mismo nombre dice, Estefanos, él recibió la corona de vencedor. Así que para Estefan, esta muerte fue simplemente su coronación y él vio a Jesucristo puesto de pie, recibiéndolo en los cielos cuando él dijo, Señor, encomiendo mi espíritu a ti, recibe mi espíritu. Sí, Estefan murió como murió Jesús en la cruz, perdonando a los pecadores. ¿Se acuerdan? Cada semana en Semana Santa escuchamos las siete palabras de Jesús y Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y al final dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estefan, mientras iba siendo apedreado, él vio los cielos abiertos a Jesucristo allí a la derecha del Padre y allí la gloria de Dios en el cielo y Jesucristo puesto de pie. Estefan, él dijo, Padre, Señor, no le tomes en cuenta estos pecados, sabiendo que allí iba a haber después uno que iba a reemplazar a Estefan predicando las mismas palabras. Y él oró diciendo, recibe mi espíritu. Sí, cuando uno es lleno del Espíritu Santo, cada día de su vida se asemeja más a Jesucristo. Cada vez se parece más a Jesús. Hasta el día que ya lleguemos a la eternidad, vamos a ser tal como Jesús fue. Vamos a verlo cara a cara y vamos a cumplir nuestro objetivo de servir al Señor, de predicar el Evangelio y de transformar nuestro carácter de gloria en gloria a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, Estefan vio la gloria de Dios y vio a Jesucristo puesto de pie. Jesucristo subió al cielo y se sentó a la derecha del Padre. Pero cuando el primer mártir de la iglesia, cuando Estefan fue apedreado y los cielos fueron abiertos para recibirlo, Jesucristo se puso de pie y lo recibió diciendo, bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos quieren recibir esa bienvenida del Señor? ¿Cuántos quieren ver al Señor de pie, recibiéndolo, no sentado en su trono como un juez, sino recibiéndolo de pie, con esa sonrisa y esos brazos abiertos diciendo, entra en el gozo de tu Señor, entra en el gozo de tu Señor. Para Estefan esta muerte significó su coronación. Sin embargo, para Israel, la muerte de Estefan significó su condenación. Ellos habían pecado contra el Padre cuando permitieron que mataran a Juan el Bautista, otro predicador. Los judíos, ellos habían pecado contra el Hijo cuando pidieron a Poncio Pilatos que lo crucificase. Y ahora, ellos estaban pecando contra el Espíritu Santo cuando vieron a Estefan lleno del Espíritu Santo con su rostro radiante, como dice la Escritura, y viendo a Dios cara a cara y su gloria, ellos pecaron contra el Espíritu Santo apedreándolo hasta la muerte. Es aquí que esta muerte de Estefan representó su condenación, la condenación para el pueblo de Israel. Para la Iglesia de hoy, ¿qué significa esta muerte de Estefan? Para la Iglesia de hoy, la muerte de Estefan significa la liberación, nuestra liberación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí vemos que a través de la historia, en el capítulo 2, en el día de Pentecostés, los creyentes, ellos testificaron a los judíos. El Evangelio se expandió ahora por toda Jerusalén y 5.000 personas se convirtieron primero y después 8.000 personas después. Sí, se liberó el Espíritu Santo y la predicación y el movimiento evangelístico de la primera iglesia primitiva comenzó a difundirse por toda la tierra. Pero ahora vemos en el capítulo 8 que, vamos a estudiar la próxima semana, que el Evangelio llegó a los samaritanos. ¿Se acuerdan la promesa del Señor? Me seréis testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria, y ahí, en el capítulo 8, llegaría el Evangelio a los samaritanos. En el capítulo 11 llegaría el Evangelio a todos los gentiles, hasta lo último de la tierra y aquí a Corea también. ¿Sí? La oposición ayudó que la Iglesia se convirtiera en una, que no se convirtiera, perdón, que no se convirtiera en una secta judía. Esa persecución, esa muerte de Estefan significó que ahora los ánimos de cumplir la gran comisión de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra iba a ser guiada por la obra del Espíritu Santo, permitiendo, sí, que muriera Estefan, que fuera apedreado. Quizás, para muchos, eso fue un dolor muy grande, fue una tristeza muy profunda, pero si vemos ese dolor tan pequeñito comparado con la gloria eterna que vamos a disfrutar en el cielo, como hace un momento estaba cantando Brian, cambiaré mis tristezas, cambiaré mi dolor por el gozo del Señor. ¿Amén? Sí, nuestra tristeza va a cambiarse en gozo cuando seamos llenos del Espíritu Santo. Sí, para la iglesia esto fue la liberación para Saulo, que estaba viendo cómo había sido apedreado y cómo estaba siendo apedreado Estefan y teniendo las ropas de Estefan en su mano, perdón, las ropas de los que estaban apedreándolo en su mano, para Saulo esta muerte de Estefan significó su salvación, la salvación de Pablo. Sí, lo conocemos como Pablo hoy en día, el gran apóstol, pero en ese entonces era Saulo de Tarsos. La muerte de Estefan fue la salvación para Saulo. El Espíritu Santo ahora usó el mensaje de Esteban, las oraciones de Esteban mientras estaba muriendo, la muerte de Esteban para preparar a Saulo para su propio encuentro con el Señor en el capítulo 9 que vamos a ver más adelante. Dios jamás, nunca desperdicia la muerte de sus santos. Jamás. Nadie que muere en el nombre de Jesús es menospreciado, es mal valorizado en el cielo. ¿Por qué? Porque Dios tiene contado a cada uno de sus hijos, así como nosotros tiene contado a cada uno de nuestros cabellos. Dios tiene cuidado de los suyos. Y si Dios permite que alguien pase de esta vida a la eternidad, es porque sí, hay mayor gozo y hay mayor vida en la eternidad que es lo que vamos a vivir aquí en la tierra. La palabra testigos o mártir del griego es la palabra que vemos aquí como mártir para Esteban. En la promesa del Señor en el capítulo 1 de Hechos versículo 8 vemos que nosotros íbamos a ser testigos hasta lo último de la tierra. Esta palabra testigos es la misma palabra de mártir en el español o mártir en el griego. Testigos o mártires. Íbamos a ser mártires hasta lo último de la tierra. Eso es lo que estaba diciendo el Señor. Este está dispuesto a ser un mártir del Evangelio. Ser un mártir del Evangelio no significa que nosotros vamos a morir como Esteban, sino que Dios nos llama a ser sacrificios vivos como dijo el apóstol Pablo en Romanos 12.1 Así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo agradable de Dios que es vuestro culto racional. Que esto es vuestra adoración con razón, con entendimiento. Sí, nosotros estamos aquí adorando en espíritu y en verdad y estamos adorando con nuestro entendimiento entendiendo que cosa que Dios nos ha llamado a ser mártires hasta lo último en la tierra. A ser personas que van a poner sus vidas en sacrificio vivo agradable al Señor porque esa es su buena voluntad. Romanos 14.8 dice, pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos somos del Señor. ¿Es usted una persona que controla su vida o es una persona llena del Espíritu Santo? Recuerden que la palabra lleno significa controlado. Dios está controlando su vida a través de la sabiduría de Dios. Está controlando su vida a través de esa fe que Dios está dando de regalo a usted. Está controlando su vida a través de ese poder transformador que está cambiando su vida. Si yo no lo estoy predicando a usted, me estoy predicando a mí mismo porque yo soy el primero que tengo que poner en práctica estas palabras. Pero si todos necesitamos el lleno del Espíritu Santo, usted y yo. Necesitamos rendir el control a Cristo y que sea Cristo viviendo en nosotros, no que nosotros vivamos conforme a nuestra voluntad. En Latinoamérica también hubieron algunos mártires que hoy están en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque la sangre de los mártires es la semilla de la fe. La historia por los siglos ha demostrado que el derramamiento de sangre en la iglesia ha sido para que la iglesia crezca y se difunda. Y hoy en día también, donde todavía hay en ciertas regiones del mundo otros mártires, la iglesia sigue creciendo y se sigue multiplicando. ¿Por qué? Porque Dios no menosprecia ninguna muerte de sus hijos. ¿Cuántos recuerdan aquella vieja historia de la misión en Ecuador? De aquellos jóvenes estudiantes universitarios recién graduados de bachillerato, jóvenes con todo el futuro por delante que ahora ellos podían hacer de sus vidas una vida exitosa, pero sin embargo ellos prefirieron ir a un trabajo de misión a alcanzar y evangelizar a un pueblo indígena del Ecuador. ¿Sí? Ellos con sus nombres pasaron a la historia Roger, Pete, Jim, Nate, and Ed. Ellos se inmolaron por el evangelio de Jesús. Ellos dejaron su carrera, sus riquezas, su posición, sus futuros trabajos para servir al Señor. Esto para muchos fue muy tonto, fue un sacrificio inútil, jóvenes con tanto talento que podían hacer mucho más para la sociedad, sin embargo murieron por caníbales, como dijeron ellos. Sin embargo, estas palabras de estos misioneros, especialmente de Jim, pasó a la eternidad diciendo, no es tonto aquel que da lo que no puede gastar. No es tonto aquel que da lo que no puede gastar. Sí, el Espíritu Santo llenó a estos jóvenes, los consagró, los llamó para que se inmolara, para que fueran mártires, testigos, hasta lo último de la tierra, del poder transformador del Espíritu Santo, del poder salvador de la sangre de Jesús, del poder creador del Padre que hace de la nada todas las cosas. Sí, este joven Jim Elliot, misionero Jim Elliot, él ayudó a poblar la eternidad. Él dijo antes de morir, yo no busco una vida larga, sino una vida llena como tú, Señor Jesús. Esa era su oración antes de salir a la misión. Dos años después, cuando ya estaba listo para salir a esta misión, él decía, no debo pensar que sea extraño que si Dios lleva a la juventud a aquellos que no, que yo hubiera dejado en la tierra hasta que fueran mayores, Dios está poblando la eternidad y no debo limitar su obrar a los ancianos. Muchos jóvenes en esa época pensaban que sí, la iglesia era para los viejos. La evangelización era para los misioneros, para los viejos pastores. Y que los jóvenes simplemente tenían que disfrutar de la vida. Sin embargo, estos jóvenes misioneros americanos prefirieron ir a Sudamérica, a nuestros países, a nuestra cultura latinoamericana, a nuestras raíces indígenas para dar su vida para que ahora esa población ecuatoriana, esa hacienda indígena de Aoka, todos, todos, ahora sean cristianos y también llenos del evangelio y del espíritu de Dios y de la palabra de Dios en su propio dialecto. Sí, Dios no menosprecia la muerte de sus hijos. Dios no menosprecia la muerte de sus mártires. Dios no menosprecia la sangre derramada de aquellos que han dado su vida por el evangelio. ¿Usted quiere dar su vida por el evangelio? ¿Usted quiere ser un sacrificio vivo y santo agradable para el Señor? ¿Usted quiere ser un mártir de Jesucristo, un testigo de Jesucristo? Sí, empiece desde ahora. Sea lleno del Espíritu Santo. A veces me da tanta rabia y a veces tanta pena al mismo tiempo tengo sentimientos encontrados cuando veo que personas que yo conozco, cristianos, no leen la Biblia. No pasan tiempo en oración. No memorizan versículos de la Biblia para su diario vivir. Y están viviendo queriendo tener la bendición de Dios como si esto fuera simplemente una opción a que nosotros acogernos como si fuéramos a una tienda cada vez que necesitamos de algo. Es imperativo que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Es imperativo que nosotros leamos la Biblia. Estamos para terminar, mejor dicho, ya hemos terminado una maratón de la Biblia por tres meses. Estamos empezando una segunda. Y me duele en el corazón que no muchos han participado. Me duele en el corazón que muchos quizás no han valorado este trabajo que estamos haciendo. Y Dios está queriendo formar una iglesia, pero una iglesia sólida, una iglesia real que conozca la palabra de Dios, que se alimente de la palabra de Dios cada día. No que tome la palabra de Dios como un adorno, como un simplemente decorativo de una cultura religiosa, sino que tiene que ser carne en nosotros. Jesucristo dijo a través del Espíritu Santo a Juan, el apóstol, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este verbo simplemente en el griego lobos significa la palabra. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y más adelante dice el apóstol Juan y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando nosotros leemos la Biblia, meditamos en la palabra de Dios, memorizamos los versículos, estudiamos la Biblia, la palabra de Dios, ese verbo, esa palabra, ese logos se hace carne. Se hace carne. Y usted ahora es un ser viviente, un ser que vive la vida espiritual. No una vida carnal, sino espiritual, porque tiene el Espíritu de Dios morando en usted. Sea lleno, por favor, del Espíritu Santo. Seamos todos juntos llenos del Espíritu Santo. Ayúdenme a ser lleno del Espíritu Santo. Anímeme, y como yo quiero animarlos a ustedes a ser lleno del Espíritu Santo todos los días, porque es primordial para que nuestra iglesia crezca y sea triunfante y gane muchas almas para el Señor aquí en Corea, en Seúl, en todas las provincias, en China, en Japón, y donde haya un latinoamericano en este continente, que seamos llenos del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Así que esta tarde para los que nos están mirando y los que no han podido venir por motivo de trabajo y de salud, que es nuestra iglesia y nuestro ministerio. Sea un ministerio lleno del Espíritu Santo y podamos ver la obra maravillosa de extender el Evangelio en español aquí en este país, en esta ciudad y en este continente asiático y en todo el mundo a través de Internet en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Amén. 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 Amén.